¿Qué tal? En esta lección vamos a tratar las traducciones tanto para Sensei, el plugin principal de la gestión de una academia online con WordPress, como otros plugins adicionales que necesitemos utilizar. Vamos a ver que por defecto, cuando instalamos un plugin, si este plugin está mantenido por la comunidad de traductores de WordPress o RG, es posible que ya se encuentre disponible la traducción para el país en el que te encuentres o para los idiomas que vayas a utilizar en tu sitio web. Es posible que en tu caso a lo mejor la academia la vayas a presentar en varios idiomas y entonces necesites instalar el plugin en el idioma que por defecto detecte en tu sitio WordPress y además los idiomas adicionales que necesites si vas a trabajar multidiomas en tu academia online. No vamos a centrarnos en lo que sería una academia multidiomas, pero sí cómo poder dejar determinados plugins que puedas tener instalados para tu academia online en el idioma deseado. En este caso nos vamos a centrar en el castellano, español de España, pero obviamente tú puedes descargar el idioma necesario para tu plataforma. Por defecto, Sensei, cuando lo instalamos, ya viene castellanizado en el caso del español de España, aunque hay otras variantes como es español de México, español de Colombia, etcétera, que puedes encontrar en WordPress o RG en las traducciones para WordPress, en este caso del plugin Sensei LMS y otros plugins. En este caso vemos que, por ejemplo, la traducción al español de España está completa al 100% y luego hay otros idiomas, por ejemplo aquí, español de México, que no está completa. Aquí encontraríamos los idiomas pertinentes para nuestra academia en caso de que tuviésemos que ponerla en un idioma o si no está traducido y accedemos al idioma, por ejemplo, español de México, podemos ver que hay determinadas cadenas sin traducir. Podemos registrarnos, el registro es gratuito, podemos registrarnos como colaboradores de estas traducciones y dedicar tiempo nuestro a traducir las diferentes cadenas, tanto de la rama estable como de la rama de desarrollo, para que luego puedan ser revisadas por los responsables de ese idioma y aprobadas o mejoradas, corregidas o lo que corresponda y a partir de ahí estarán disponibles, de tal manera que cuando tú vayas al dashboard de tu WordPress, en este caso de la academia y en actualizaciones, puedes encontrar que hay disponibles actualizaciones de traducciones. En este caso aquí vemos nuevas traducciones disponibles, probablemente de alguno de los plugins instalados, de alguno de los temas instalados o del propio núcleo de WordPress. En el caso de Sensei LMS, cuando se instala el plugin por defecto, normalmente si está bien mantenido y en el caso de Sensei así es, ya se instala en el idioma que se detecte en la plataforma. Si en este caso aquí en ajustes generales tenemos establecido el sitio con el idioma español, al instalar el plugin Sensei LMS, ya va a detectar que el idioma por defecto es el español de España, en este caso, y va a cargar las traducciones correspondientes, de hecho ya vemos que Sensei todos los elementos los muestra en el idioma de la plataforma. Si fuésemos al panel de hosting, donde tengamos gestionando la instalación de WordPress, y vamos a la carpeta donde tengamos instalado el WordPress de la academia, dentro de la carpeta WP Content, Language, idiomas, podemos ver que para plugins tenemos el idioma español del plugin Sensei LMS, pero por ejemplo otros plugins como certificados para Sensei están en el idioma nativo, que es inglés, y los plugins en consecuencia se instalarán en el idioma nativo que se detecte en la plataforma, en este caso el inglés. A partir de ahí toca traducir, en este caso toca subir las traducciones que correspondan al idioma que queremos que sea el visible en la plataforma. Si yo voy por ejemplo aquí a plantillas de certificados y entro dentro de un modelo de plantilla, veo que todos los textos están en inglés, todas las descripciones. En este caso es relativamente sencillo configurar por ejemplo una plantilla de un certificado como ya veremos en la lección correspondiente, pero posiblemente para usuarios que no tienen conocimientos de idiomas o que no se les da bien el inglés, bueno pues es posible que les cueste un poquito más configurar algunos parámetros, por ejemplo de los certificados, por poner este ejemplo, y requieran que el plugin esté debidamente traducido al castellano o al idioma de su plataforma para que le simplifique la tarea de crear certificados, gestionar certificados o en otros plugins de Sensei también, pues poder hacer ciertas tareas con comodidad. Vemos que otros elementos sí se muestran en castellano, pero estos elementos no corresponden al plugin de certificados, corresponden a WordPress y como WordPress nativo lo tenemos en castellano en este caso, en español de España, sí se muestran traducidos, pero en este caso dentro del contenedor del plugin, lo que es el propio plugin se muestra en el idioma nativo. Podríamos ir a escritorio actualizaciones y aplicar las actualizaciones de traducciones y es probable que los certificados se tradujesen directamente si esta traducción estuviese disponible. También es posible que podamos hacerlo manualmente. En el caso del plugin Sensei certificados, al ser un plugin gestionado por Automatic, directamente por los desarrolladores de WordPress, en este caso de WooCommerce, no vamos a encontrar disponible la plataforma de traducciones para este plugin, porque ya se encargan ellos de traducirlo o no. En todo caso, en esta lección puedes encontrar más abajo varios botones para descargar los archivos .po y .mo de certificados y así poder subirlos manualmente a tu hosting y traducirlo manualmente. Aunque como ya te digo, lo más probable es que en una de las actualizaciones siguientes a la instalación del plugin te encuentres las cadenas ya traducidas y la traducción disponible para actualizar. En el caso de que quieras subir una traducción manualmente porque tengas los archivos de traducción, tendrías que venir a tu panel de hosting donde tengas el hosting y con el administrador de archivos venirte a la carpeta WP Content Language Plugins y aquí dentro vemos que están los archivos de idioma .mo .po de Sensei, de lo que es el plugin principal, pero no de certificados. Yo podría subir aquí los archivos de idiomas traducidos para certificados y automáticamente los certificados que ahora se muestran en inglés, lo que son las pantallas y demás, pasarán a mostrarse en el idioma en el que suba los archivos. En este caso vendría la opción cargar, buscaría los archivos en mi ordenador, seleccionaría los archivos, en este caso para certificados es el archivo .mo, selecciono el .mo, lo subo y selecciono el archivo .po y lo subo. Ya tengo los dos archivos de certificados. Ya veo aquí los archivos que acabo de subir y si vuelvo al dashboard de Wordpress y cargo certificados, vemos que ya los textos aparecen en castellano. Si voy a plantillas de certificados, evidentemente el nombre es el nombre que se ha puesto en el ejemplo del certificado, con lo cual es natural que se muestre en el idioma, tan sencillo como cambiarlo aquí. Y la próxima vez que vaya a plantillas de certificado, lo veo en el idioma deseado porque lo he traducido yo, porque en realidad es el nombre del archivo, no es la traducción en sí. Sin embargo, cuando entro dentro, veo que ya todos los textos se muestran. Los textos internos están en inglés, pero porque son textos que se van a mostrar, que ya el usuario tiene que traducir al texto que él quiera mostrar. Pero eso lo vamos a ver en la lección dedicada a configurar certificados para la plataforma. Lo importante aquí es que podemos ver que podemos traducir fácilmente un plugin si no lo tenemos traducido, localizando los archivos de traducción correspondiente de Wordpress.org en traducciones, que es donde normalmente se suelen encontrar. Si no los encuentras, puedes colaborar en el proyecto y traducir y luego subirlos manualmente. Aunque, como te digo, lo normal es que ya estén traducidos. Si es verdad que es posible que algunas cadenas que se muestren luego en la plataforma, quieras que se muestren con un texto predefinido. Para estos casos, yo no te recomiendo tocar la traducción oficial. En estos casos, sí es mejor utilizar otro plugin para personalizar ciertas cadenas de traducción. Solemos recomendar Logo Translate, porque este plugin, además de ser muy conocido, es muy sencillo de utilizar y te permite traducir cadenas personalizadas para cualquier plugin o tema que tengas instalado, incluso para el core de Wordpress. De tal manera que tú puedes traducir cadenas y en actualizaciones no se van a perder esas traducciones, con lo cual puedes mantener en paralelo tu propia personalización de traducciones. Plugins como Logo Translate, que no vamos a tratar en este curso, pero que te lo presento aquí, lo puedes probar, es muy sencillo de utilizar, te va a permitir personalizar tus traducciones. Volviendo al dashboard, si yo vuelvo aquí a Escritorio, Actualizaciones, si yo aplico aquí las actualizaciones, lo más probable es que me aplique una actualización, en este caso vemos que de los certificados de Sensei. Es posible que la actualización de la traducción que yo acababa de subir de los certificados tuviese alguna cadena incompleta que en la nueva traducción ya se encuentra traducida y disponible. Por eso es bueno siempre comprobar en las actualizaciones de Wordpress si hay actualizaciones de traducciones de los plugins que utilizamos disponibles y aplicarlas. Previa copia de seguridad siempre, aplicar esas traducciones es la mejor manera de mantener siempre tu instalación de Wordpress al día y con los textos acordes a los contenidos que gestione el plugin, el tema o el propio núcleo de Wordpress. Bueno, adicionalmente como bonus, aunque no tiene que ver con las traducciones, si me gustaría que instalásemos un plugin, en este caso el plugin no Gutenberg, desactivar el editor de bloques Gutenberg, que está desarrollado por Fernando Tellado de Wordpress España. Lo vamos a utilizar para desactivar Gutenberg, porque por defecto cuando instalamos Wordpress a partir de la versión 5.0 ya nos incorpora el editor de bloques Gutenberg. De hecho, si vamos a entradas y entramos o creamos una entrada, vemos que nos aparece el editor de bloques. Es posible que vengamos de Wordpress antiguos o anteriores a la incorporación de Gutenberg en los que estábamos acostumbrados a utilizar el editor clásico en modo visual o en modo código o HTML y esto nos ayudaba a entender mejor lo que estábamos maquetando, entradas, páginas, lo que fuese. Hay muchos usuarios que tienen problemas con el editor de bloques y como en las próximas lecciones de la creación de una academia online con Sensei y en Wordpress vamos a tener que ver cómo crear ciertas páginas y cómo crear lecciones y demás. Es importante que nos detengamos unos minutos a personalizar con qué editor vamos a trabajar, qué vamos a ver y en qué formato lo vamos a ver. Entonces, por defecto, en este curso no vamos a trabajar con Gutenberg, con el editor de bloques. Vamos a trabajar con el editor clásico. ¿Cómo desactivamos este editor de bloques? Vamos a utilizar el plugin no Gutenberg para desactivarlo y poder trabajar con el editor clásico. Podemos copiar el nombre, venimos al dashboard de Wordpress. Siempre antes de instalar plugin, siempre, siempre realiza una copia de seguridad. Pierdes uno, dos, tres minutos pero ganas mucho en tranquilidad, sobre todo si pasa algo y tienes que dar marcha atrás. Tras realizar la copia de seguridad, vamos a plugins, añadir nuevo. Vamos a utilizar el buscador para localizar el plugin. Ponemos no Gutenberg y lo buscamos en la lista de los resultados. Lo vemos aquí. Hacemos clic en instalar ahora. Una vez que se ha instalado, clic en activar. Ya tenemos el plugin activado. De hecho, lo vemos aquí. No hay que hacer nada más. Este plugin no lleva ninguna configuración. Simplemente lo instalamos, lo activamos y ya nos hemos deshecho de Gutenberg para que no nos moleste. A partir de aquí, si yo edito una entrada, por ejemplo, vuelvo aquí a las entradas, vuelvo a editar esta entrada, veo que tengo el editor de toda la vida de Wordpress en modo visual o en modo código, en modo HTML. Con lo cual, para quienes les resulte más fácil este modo de construir contenidos dentro de entradas o de páginas, lo veremos porque lo utilizaremos para construir cursos y lecciones que utilizan el mismo editor. Veremos que es muy fácil sin tener que entrar a usar Gutenberg u otro editor. Obviamente, también podríamos construir las páginas, las entradas, los cursos, las lecciones con un constructor visual, Elementor, Divi, etc. Pero no es el caso. Lo puedes hacer, pero no lo vamos a tratar en este curso. Pues esto es todo. Te espero en la siguiente lección del curso de Crear Academia Online con Wordpress. ¡Nos vemos!